La cortina de banano. Como lo bueno merece compartirse, hoy les traigo un nuevo aporte de Don Julio Escoto, que nos recuerda que no todo era miel sobre hojuelas durante la época de las bananeras en nuestro país. En ese entonces, como veremos, la compañía lo era todo. Durante 70 años la vida en la costa atlántica giró alrededor del banano y sus compañías. Para salir de las plantaciones debía utilizarse el tren de la compañía, el camión de la compañía o, hacia el exterior, los vapores de la gran flota blanca de la compañía. Los buenos empleos eran los de la compañía, la que casi siempre pagaba con vales o monedas de la compañía para comprar en los comisariatos de la compañía productos norteamericanos que importaba la compañía, forzando las concesiones que el gobierno había otorgado a la compañía. En tiempos pobres el Estado solicitaba préstamos a la compañía y los ministros siempre venían a la Lima, gerencia de la compañía, para saludar en su cumpleaños a los jefes de la compañía. La compañía era muy organizada y metódica. Bellas casas de abeto, con pisos de cedro y alzadas sobre pilotes, eran ocupadas por los administradores de la compañía, mientras que los obreros residían en largos barracones para matrimoniados o solteros, poblados de zancudos que escapaban a las fumigaciones que realizaba la compañía. Equipos de béisbol y orquestas de jazz llegaban de Nueva Orleans, contratados por la compañía, para contentarnos en nombre de la compañía. Pero cuando alguno organizaba un sindicato le daban bola negra y lo expulsaban del paraíso de la compañía. Si alguien fuera de la compañía propalaba ideas revoltosas, fascistas o bolcheviques contra la compañía, la compañía avisaba a los cabos policiales pagados por el gobierno y la compañía. Y estos lo arrestaban, lo interrogaban, lo vapuleaban y a veces lo mataban. Pero de eso, de eso no se enteraba la compañía. Durante 70 años creímos vivir en buena compañía. La compañía tuvo ejecutivos relevantes. John Foster Doolz, secretario norteamericano de Estado, era asesor jurídico de la compañía. Su hermano, Alan Doolz, director de la CIA, fue socio de la compañía. Henry Cabot Lodge, embajador, era consejero de la United Fruit, es decir, de la compañía. John Moores Cabot, subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, era accionista de la compañía. Y Walter Bedell Smith, también jefe de la CIA, fue gerente de la compañía en 1954. El lunes 3 de septiembre de 1975, Eli M. Black, presidente en Nueva York de la compañía, rompió la ventana del cuadragésimo cuarto piso en un edificio de Nueva York y se lanzó al vacío al descubrirse que había pagado un soborno millonario a nuestro gobierno para evitar los impuestos de exportación de la compañía y nunca más volvió a ser igual la compañía y tampoco nosotros. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube Un Minuto con Honduras y porque de todo eso saldremos adelante con Honduras en el corazón ahora. Usted también lo sabe. ¡Gracias!